¿Por qué patinas? Porque a mí me gusta patinar. No sé, como que me da una expresión para que quieras siempre patinar. ¿Y vos querés estar arriba de las rueditas constantemente? Sí. ¿Pero qué te da? ¿Te brillan los ojitos? ¿Por qué tanta alegría te da patinar? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Y quién te enseña a patinar? ¿Quién te enseña? Porque hay cosas hermosas que se hacen con el patín. Mis profesoras. Tus profe. ¿Y cómo se llaman? ¿Te acordás? Tengo dos. Una se llama Rocío Rodríguez y otra Yara Valdés. ¿Cuántas veces entrenas por semana? ¿Vas dos o tres veces? Cuatro. ¿Cuatro veces por semana a patín? Sí. ¿Y en el Club Leandro en la Leana es así? Sí. Y escúchame, ¿y cómo haces cuando hay que hacer esas piruetas? ¿Levantan la mano? ¿Vos levantás la mano así cuando estás patinando? ¿Hacés algo con las manos? Sí. ¿Cómo mueven las manos más o menos? Así y una así. Ah, y encima coordinar con andar arriba de los patines, yo me caigo. ¿Te caíste alguna vez vos? Sí, pero haciendo saltos. Haciendo saltos. Ah, también esas vueltas que dan, esas volteretas que dan todas vuelta, 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 vuelta. ¿Y no te mareás? No. Yo, pero yo ya me hubiera pegado un porrazo hace rato. ¿Y cómo fue competir? ¿Cómo fue entrar en la competencia? ¿La primera competencia que vas o ya has ido a otras? Eh, nacional, pero la primera vez. ¿La nacional la primera vez? Sí. ¿Y cómo fue estar ahí entre tantas otras chicas? ¿Cuántas compitieron? ¿Te acordás más o menos? ¿Eran muchas chicas compitiendo? Sí, eran 15, sí. ¿O sea que vos participaste con otras 14 chicas más? Sí. Sí, en total, exactamente. Bueno, a veces me faltan las matemáticas, a mí no te hagas problema, quédate tranquila. Bueno, y entre 15 vos saliste primera. Sí. ¿Y qué sentiste cuando te dijeron que vos habías ganado? ¿Qué dan el puntaje, no? Sí. ¿Y qué sentiste? ¿Qué puntaje obtuviste? ¿Te acordás? No te acordás. Bueno, no importa, pero obtuviste la medalla dorada. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que habías ganado la medalla? Me puse a llorar. ¿Te pusiste a llorar? ¿Y por qué? Emoción, alegría. 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 ¿Y a quién recordabas en ese momento? ¿Quién te vino a la mente? ¿La profe, papá, mamá? ¿Quién te vino a la mente? ¿Todo te vino a la mente? Sí. Sí, mis profesoras y mi papá y mi mamá. ¿Pero papá te compró algún caramelo, por lo menos, cuando fueron? No, pero sí un chocolate. ¿Un chocolate? ¿Un chocolate nada más? ¿Nada más que un chocolate? No, también muchas cosas. Mía, ¿y por qué taekwondo también? ¿Ya cinturón rojo? O sea... Porque de pequeña hacía... De pequeña practicabas. ¿Y vas a algún torneo, algún torneo de taekwondo también? ¿Alguna exhibición o algo por el estilo? Sí, pero voy a hacer de vuelta. Ah, vas a ir a otra vez más. Pero a vos lo que te llama la atención es el patín. Lo que te gusta es el patín. Sí. Y decime, ¿y los patines, las rueditas, las cuidadas, cómo se cuidan? Hay que cuidarlas, hay que ponerle aceite. Yo soy un bestia, está claro, no sé, yo... Hay que ponerle aceite, hay que cambiarlas, hay que limpiarlas. ¿Cómo se cuidan las rueditas de los patines? No, si son... Si no pasa nada, si las sucias, déjalas así y seguir patinando. Patinando y si son importantes, o sea, las lavas con agua y papel. Ah, las lavas así, bueno. Sí. Y escuchame, ¿y a vos qué es lo que más te gusta del patín? Dar la vuelta, hacer la pirueta, saltar... ¿Qué es lo que más te gusta, Mia? Me gustan dos cosas. A ver, te escucho. ¿Hacer el agachado? El agachado. ¿Qué, qué, esa, perdón, esa que también da vueltita? Sí, es un carrito abajo dando vueltas. Pero, por favor, ¿cómo vas a hacer esas cosas? A ver, Dios mío, ese tipo de cosas dando vueltas. Pero, ¿y cómo te mantienes agachada ahí dando vueltas? No, a veces me caigo, pero a veces sí me sale. A veces te caes, pero a veces te sale. Ahí, ahí está, ahí está. A ver, levántela y muéstrela, muéstrela, señorita. Mía, usted, usted levántela, levántela. Levantela, sí, mirá. Ahí, ahí, agárrala, agárrala, mía vos. Agárrala vos, agárrala vos. Un poco más, o sea, me subo más. Sí. ¿Y esta qué es? ¿Cómo se llama esta? Esa perueta, esa pose. ¿Cómo se llama esa forma? Esa se llama paloma. Paloma. ¿Y te cuesta hacerla o la haces con ganas? Lo hago con ganas, pero siempre me dicen mis profes que levanten un poco más la pierna. Y esa que parece que estás bailando ahí, que estás bailando, porque ahí parece que estás bailando. ¿Estás bailando ahí? No. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy patinando hacia atrás. Hacia atrás, mirá vos. También patinás para atrás. Ahora, la cara de alegría, la cara de alegría en esas fotos, en estas fotos, es increíble. Yo quiero, yo quiero que ustedes observen la cara de alegría que tiene la señorita. Mirá qué hermosa, qué hermosa foto. Acá están con, acá estoy con todas las chicas que competí. A ver, permítime, préstamela. Ahí estás con todas las chicas que competiste. Muy bien. ¿Hace mucho que patinaje, hace patinaje? ¿Hace mucho que patinaje? Sí, de los dos y medio. ¿De los dos años y medio? ¿Dos años y medio, mirá? De ahí arrancaste. Muy bárbaro. Mirá vos. Las otras tenían ocho. ¿Y vos, con dos años y medio, las otras nenas tenían ocho? No, yo ahora tengo siete. Ah, ahora vos tenías siete y las otras nenas tienen ocho años. ¿Eh? Sí. Mirá. Mirá. ¿Y qué sentías cuando ibas en el viaje? ¿Sabías que ibas a participar de este torneo? ¿Qué sentías cuando ibas para allá? Mirá. ¿Estabas nerviosa? ¿Ansiosa? ¿Qué era lo que te pasaba? Nerviosa. ¿Estabas nerviosa? Sí. Y cuando terminó todo, cuando lograste la medalla, cuando ganaste, ¿qué pasó? Cuando llegaste al hotel, no sé si estaba en un hotel, en una cabaña, ¿qué te relajaste, te acostaste a dormir o seguías enchufada todavía? Enchufada, siempre. ¿Enchufada siempre? Todos los días. Adiós. 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 Adiós.